¿Quieres que tus vídeos salgan en YouTube por encima de la competencia y así conseguir visitas? Muy buena a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Campamento Web. Mi nombre es Emilio García y hoy voy a enseñarte a cómo posicionar un vídeo de forma muy resumida pero con todos los aspectos importantes para posicionar tus vídeos en YouTube. Así que vamos al lío porque el tiempo corre. Primero necesitas hablar de algo que sea tendencia o se busque durante todo el año. No queremos hacer un vídeo que del día a la mañana desaparezca y ya no le interese a nadie. Para encontrar ideas de cosas que busque la gente durante todo el año puedes usar la caja de sugerencias de Google. Estas sugerencias son palabras clave relacionadas con menos competencia y que seguramente te ayuden a crecer más rápido en YouTube. Pero es que hay más porque existe una herramienta llamada Keyword Generator de HREFs que te permite ver aún más ideas e incluso la cantidad de veces que se busca al mes. Y sí, es gratis. Esa palabra clave que queramos abarcar en el vídeo debe aparecer tanto a la izquierda del título del vídeo como en el primer o segundo párrafo, como muy tarde, de la descripción de nuestro vídeo. Porque son los dos elementos que YouTube tiene más en cuenta a la hora de posicionar ese vídeo para esa consulta en concreto. En tercer lugar encontramos las etiquetas. Tienes que incluir palabras que estén relacionadas con tu contenido, que la gente también busque en YouTube para encontrar ese contenido. E importante, espiar a la competencia. Para espiar las etiquetas de la competencia puedes usar la extensión gratuita VidaIQ para Google Chrome. Sería interesante que usaras algunas de las que tienen los vídeos mejor posicionados. Porque si ellos están posicionando con esas keywords y con esas etiquetas, quizá a ti también te ayude e incluso aparezcas entre sus vídeos relacionados. En cuarto lugar es importante que el vídeo lo vean de forma completa. Es lo que se llama la retención de la audiencia. Si tu vídeo dura 5 minutos, intenta captar su atención durante esos 5 minutos. Y para eso podemos hacer un vídeo un poco más dinámico. ¿Con qué recursos? Por ejemplo, es muy común el uso de zooms, que de repente aparezca tu cara en un primer plano, de repente se aleja. Puedes incluir grafismos, numerar los puntos que va a tratar en ese vídeo, alternar con grabaciones de pantalla y plano de cámara, como estoy haciendo en este vídeo. Y por ende, romper un poco esa monotonía que tendría solamente, por ejemplo, un vídeo mirando yo a cámara. Y recuerda, cuando subas ese vídeo, que en YouTube Analytics puedes analizar toda esa retención. Puedes ver en qué momento la gente abandona el vídeo y cuánto tiempo se han quedado durante toda su duración. A lo mejor ves que en un momento concreto, en el minuto 3, haces algo que a la gente no le gusta y entonces sabes que no tienes que repetir eso en siguientes vídeos. O a lo mejor hay un formato que engancha a la gente y debes replicar ese formato en otros vídeos, porque es justamente lo que YouTube quiere y lo que el usuario está queriendo ver. Quinto punto, muy importante no solo para el SEO, sino para que realmente ese posicionamiento se traduzca en visitas. Y es que la gente haga clic en tu vídeo, que pinche en tu vídeo. Lo que conocemos básicamente en SEO como CTR. Puedes verlo de una forma bastante gráfica dentro de un embudo que encontramos en YouTube Analytics. Para mejorarlo, usa títulos que siempre en la duda, emojis, mayúsculas y miniaturas que contrasten con respecto a lo que ya hay posicionado. No hagas caso a estudios que te digan que existe un color mágico. Se dice mucho que el naranja convierte mejor, que para un botón de compra el verde es el mejor, pero todo depende del contraste. Así que lo que tienes que hacer es ver qué está posicionando ahora para esa palabra clave en YouTube, ver de qué color son esas miniaturas, qué elementos hay en esas miniaturas y hacerlo completamente diferente. Si hay mucho rojo, pon mucho azul. ¿Por qué? Porque es el color opuesto. De hecho, la miniatura de este vídeo será azul para intentar rascar ese CTR y llamar tu atención. Y un pequeño consejo. A mí me han servido personalmente más las miniaturas en las que se ve el fondo. Por ejemplo, este sofá de la NASA que tengo con las luces LED. Antes que poner un fondo diferente con un color sólido o falso. Falso en el sentido de que a lo mejor pongo letras, pongo solamente un color rojo y luego nada más. Pero si se me ve exactamente la ubicación en la que estoy, suelo tener un mejor CTR. La gente suele pinchar más en el vídeo. Así que, si acaso os sirve a vosotros también en vuestra temática. Para ir finalizando, aprovecha todo lo que tengas en tu poder para poder derivar a la gente de un vídeo a otro. Que se convierta en un círculo vicioso. Que la gente vaya de un primer vídeo a un segundo, a un tercero, a un cuarto, a un quinto, a un sexto. Y cuando se quiera dar cuenta, ya es de madrugada y lleva todo el día viendo YouTube. Eso es lo que la plataforma premia. Tienes que intentar conseguir que el ciclo del usuario sea el mayor posible. ¿Cómo conseguimos eso? Por ejemplo, en las pantallas finales, cuando subimos un vídeo a YouTube, nos va a decir Oye, ¿quieres poner un enlace a vídeos relacionados al final del vídeo? Y tú dirás, sí, quiero. Y entonces, pues, pones vídeos relacionados para que la gente, al terminarlo, se vaya a otro. E incluso, puedes autopublicar un comentario dentro de tu propio vídeo con un enlace hacia un vídeo relacionado. ¿Por qué? Porque mucha gente, incluso, antes de empezar a ver el vídeo, se mete en la cajita de comentarios. Estoy seguro de que tú también lo has hecho. Yo también lo he hecho. Y empezamos a leer comentarios. Si nosotros fijamos nuestro comentario, el primero, somos las administradoras del canal, podemos hacerlo. Puedes poner un enlace a un vídeo relacionado, por si acaso ese no le termina de interesar o ya lo ha terminado, para que se vaya a otro más. Y de esa forma, pues, favorecemos ese círculo de visualización. Y ya para terminar, te recomiendo que ahora eches un vistazo a la guía de creadoras de contenido que tiene el propio YouTube. YouTube nos está dando guías gratis para que los creadores tengamos más papeletas, ¿no? Para que tengamos más oportunidades de salir más en el buscador. Así que aprovechadlo, el enlazo en la descripción del vídeo. Y si quieres seguir formándote, te dejo aquí también, o aquí, el vídeo de Romo Alfonso sobre SEO para YouTube, que seguramente te interese muchísimo y aprendas en mayor detalle todo lo que tengas que tener en cuenta para posicionarme en esta plataforma. Así que además, si no quieres perderte más vídeos sobre mí, sobre SEO, en el que hablo de SEO para YouTube, SEO de páginas web, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!